Ahí ya vimos la relación parte de todo. El día de hoy vamos a ver un concepto llamado, no copies, escucha, llamado punto medio. Profe, ¿qué dice ahí? Lee con atención, lee, lee, dice punto, dice punto, ya sabes que es un punto, ya lo hablamos, ya hablamos como cinco horas del punto, ¿no? Pero este punto, este punto es algo especial, dice que es un punto medio, o sea que está en el amistad. Puede ser esto, mire, puede ser esto, digamos que es punto A, punto B y punto C, lo que tendríamos que calcular sería cuánto vale esto de acá y cuánto vale esto de acá, esto de acá y esto de acá. O sea, hay tres puntos y tendríamos que calcular cuánto vale el punto del centro con los puntos de los costados. No, la línea dirás, la línea, los puntos no se pueden calcular, los puntos jamás se pueden calcular. La línea, tendríamos que calcular la línea de A, B y de B, no, de A, B, digamos que es A, B, C, para hallar el punto medio tendríamos que hacer A con B y B con C para hallar el punto medio. Creo que no, a ver, pero creo que tienes la idea. A, B es todo, digamos que eso es todo. Como hizo ahí bien nuestro estimado Jordi, le puso un punto acá en el medio, ¿no? Ahí, mira. Se llama punto medio porque su característica es que este punto va a partir a ese que era al todo en dos partes iguales, pues ya lo va a partir por la mitad. Profe, ¿y ese punto puede traer un nombre? Sí, ya sabes que todo punto tiene nombre. ¿Qué nombre? El que tú quieras o el que el problema diga. Ya, le puedes poner cualquier letra más. Yus, Q, La. Entonces le voy a poner M. ¿Qué hace el punto medio, Alejo? Parte en la mitad. ¿A quién? ¿A todo? A B. ¿Está claro, Alejo? ¡Alejo! Tienes que calcular de... Tienes que calcular todo. No, no, aún no estamos calculando nada Jordi, estamos aprendiendo el concepto, está claro. Sí, parte en la mitad. Es decir, la línea AM, ¿a quién tiene que ser igual Jordi? Espera, repita, repita, no escucho bien. Y a veces, ese es concepto, pues. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. ¿A quién tiene que ser igual? Al MV, o sea, tiene que ser los dos lados igual. Exacto. O sea, ¿cuál es la característica del punto medio? Que lo parte... Por la mitad, claro, lo hicimos. Ya, 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 o sea, que para ir al punto medio, los dos lados tienen que valer. El punto no se haya. El punto, lo único que se... Exacto. Lo único que se tiene es separar, es partirlo por la mitad. Es determinar, es para determinar que las dos partes son iguales. Sí, por igual. Iguales. Entonces, por ejemplo, si me dijesen, vamos a ver, mira, mira, si me dijesen que todo, mira, el todo, el todo sería B, todo vale 40, ¿cada parte cuánto valdría? 20, 20, 20. 20, 20. Porque me están diciendo que es punto medio. Medio. Bueno, el punto no serviría para, solamente serviría, el punto solamente serviría para dividir 40, 20, 20, en dos partes iguales. El punto dice que es en la mitad, ahí comienza la mitad de cada extremo. Entonces dirías, a ver, vamos a complicarles la vida un poquito, porque me gusta complicarles la vida. Pregunta del millón, ah, mira, mira, mira. Y Alejo, espero que ahora sí respondas con exactitud, no te equivoques, Alejo. Por algo llevas el nombre de Alejo. Alejo, mira, todo mide 4X, ¿sabes? Pregunta, ¿quién me dice cuánto mide cada tramo? Te la dejo, Jordi, por si sabe. Ah, señor. ¿Qué me dice? ¿Cuánto mide cada tramo? Cramo, cramo. Mide 2X nada más. Excelente, claro, porque es la mitad, pues, si todo mide 4, significa que cada uno tiene que ser... 2X y 2X. Claro, 2X y 2X, porque cuando juntas todo, ¿cuánto sale? 4X. 4X. No olvides que parte todo. Las dos partes me dan, ¿qué cosa? El todo. 2 más 2, 4. Pero si fuera 8X, sería 4X en cada lado. En cada lado, exacto, en cada lado. Y si fuera 2.5 en cada lado. Ya, divide, bueno. Ahí te va a salir el decimal, pero sigue siendo, ¿qué cosa? La mitad. A, B, 15 centímetros, ¿no? Ajá, entonces ya sabes que ponemos 15. De A hasta B, 15. Usted escribe yo rayos, usted escribe yo rayos. Ya, ¿qué más? Luego me pide de B a C. Por abajo lo voy a hacer para no confundirme, ¿ya? Ya. De B a C sería 42 centímetros. Muy bien, entonces yo le voy a poner acá 42. ¿Listo? Es M y M, su M, aquí dice que M es el punto medio, Tomás. M es el punto medio. ¿De quién? Tienes que siempre leer de quién. Punto medio de quién. De B y C. Así que tendríamos que hallar, dividir 42 a la mitad, que sería 21 y 21 cada lado. Muy bien. Como es punto medio, M es punto medio, significa que este pedacito de acá, de B hasta M, es igual a quién? De M a C. Por lo tanto, como dice Jordi, como todo vale 42, la mitad sería... 21. 21 y 21. ¿Y cuál es la pregunta? Es calcular A y M, así que tendríamos que saber que el otro es 15. ¿Y la respuesta sería? 15 más 21. Muy bien, excelente Alejo. Ajá. Claro que sí, 15 más 21. ¿Cuánto sale? 26. Excelente, así me gusta. Espera, no, 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 profe, profe. No, 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 15 más 42. No, más 21. ¿Por qué? Porque 42 es de B hasta dónde. Ah, sí, está bien, está bien. 15 más 21 es de B a M. Está bien, ya sé, ya sé, ya sé. Claro que sí. La respuesta sería 36. La respuesta sería 36, no 37. A que no lo hice muy rápido, ¿eh? Muy bien. Si se mueve, se borra. Si se mueve, borra las líneas, por favor, Jordi. ¿Lo borro? Sí, sí. Ya lo copiaron, pues, supongo. No, no está complicado. Ya lo han copiado. Lo borro las líneas para subir un poquito la pantalla. Ya, listo. Ahora sí se mueve, porque si no se va a ver rayado abajo. Muy bien. ¿Quién quiere ser el siguiente? ¿Qué dice yo? Yo, 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 yo. Oye, Alejo. La última, la idea es Alejo, ya. Porque tú sabes que Alejo es Alejo, pues. Y yo. No, pero después yo me toca a mí después. Y Alejo. Oye, Alejo. Y Alejo. ¿Qué hace que así? Yo, profesor. Mire, ya que somos, ya que somos. Ya que vamos. No, pero yo no. Y la respuesta final de la 3. ¿Es como 48? Yo solamente sumaste. Yo hice toda la resolución. Muy bien. QR, ¿cuánto vale? 14, ¿no? Lo voy a poner por arriba porque tengo espacio. No sé si ustedes les alcanzará el espacio. Pero sería que solamente somos 4 o 3 que están participando. Hagámoslo en secuencia. Primero yo, luego Alejandro, luego Yasurías y seguimos todas las cosas. Ya, muy bien. PQ 48, QR 14, M. Mira, Alejo, atención. ¿M es punto medio de quién, ah? ¿De quién es punto medio? Alejo, ¿de quién es punto medio, N? Punto medio de... Uy, y... No, no, lee, 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 ¿no? De N y... De N y... Ahora, lee el problema. N es punto medio... PR, PR. Ay, a ver, ¿de dónde saca PQ, QN? No sé, D, P, R. Eso significa que N, 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 parte a la mitad, parte por la mitad, ¿a quién? A P... Y a R. Muy bien, y a PR. Es decir que... Estas dos líneas rojas son... 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 Es el mismo valor que N y R. De N y R. Ahora, pregunta, ¿cuánto vale todo? ¿Cuánto vale todo? ¿Ya lo viste, sí o no? ¿Ya sabes cuánto vale todo? ¿Cuánto vale todo? 62. 62. Entonces, mira, N está partiendo. Los rojitos, ¿cuántos? 31, ¿no? Muy bien. 31 y 31. Pero esa es mi respuesta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Calcula, ¿qué cosa? N y Q. Ya, a ver, ¿quién me dice? A ver. Ya, lo hice. ¿Qué cosa? 31 menos 48. No lo escuché. ¿Quién me dice la respuesta? ¿Cuánto sería N? 31 menos 48. ¿Seguros? Sí, 31 menos 48. Al revés sería. No olvides, a la parte no le puedes quitar el todo. Al todo le quita la parte. No es 31 menos... Ya, 48 menos 31. Exacto, porque el cordeo es más grande. 17. ¿7? No. 17. Ah, 17, perdón. Disculpe, te escuché mal. Listo. Muy bien. Esta es una forma. La otra también puede haber sido con el verde. Mira, sería 31 menos quién? Menos 14. Sale igual. Sale 17. Acá se agarró el 48 y el 31 de acá. De acá. 48 menos 31. Porque este 31 está dentro del azul. Sale 17. Excelente. Está muy bien. 17. Parte todo. Cuando manejan la parte y el todo, todo se hace súper sencillo. Súper sencillo. Muy bien. Bien. Jordi ya se fue ya. Me parece bien. Sí, hay que arreglar el micro. Ya, hay que comprarte un nuevo micro. En vez de recargar tus juegos, unos 10 solcitos, un micro ahí. Excelente, con audífono. Claro, pues entonces, ahí están, voy a recargar 100 soles, 100 soles voy a recargar. Me dicen, 100 soles voy a recargar. Copia tu micro, pues. Muy bien. Entonces, la 2, la 3 y la 4. Ya, ya lo copiaron, ¿no? O ya lo hicieron, mejor dicho ustedes. Yo creo que sí. Ahora voy a parar la grabación. Muy bien. Profesor, termina, la suma termina en 23 más 23 más 25 y esa sería la respuesta de NG. Ya vamos a verlo. NG 25, ahí está. Y F es punto medio de quién, dice. De N a N. De N. ¿Eso qué significa? F es punto medio de E N. Es decir que este pedacito de acá es igual a quién. A ese pedacito. ¿Está bien, Yasuri? 23, 23. 23, 23. Como ya sabes, ese valor que dice 23, acá también va a ser 23. Listo. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto vale desde E hasta dónde? Hasta G. ¿Cuánto sería eso? Y salió, no, profe. Salió 23 más 23 más 25. ¿Cuánto? 38. ¿38? 38. ¿78? 71. 71. Ah, sí, se tienen que sumar los 23, 25 o 23 más 23 más 25. ¿Qué te están pidiendo? Ah, le están pidiendo todo, mira, todo, 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 todo. Entonces si me piden todo, tengo que sumar las partecitas. ¿Y cuántas partecitas hay acá ahora? Hay una, tres partecitas, ¿no? Esta parte vale 23, la otra 23, él también. 70 y uno. Ten cuidado ahí. Ah, muy bien. Profi, yo se lo había escrito en el chat privado desde el principio, ¿no? ¿Y no te sacó del chat ahora? Ah, no. No, ya no. Sí lo escribí hace rato. Y míre la hora, míre la hora. La hora dice que es las 12. A ver, dice aquí que E y N son puntos medios de AM y MF. Respectivamente, dice. Hasta se lee hasta la coma. Nunca se lee solamente hasta cierto punto. Se lee hasta la coma, o hasta un punto, o hasta un momento que te diga pausa. Pero no se lee hasta una sola parte, ¿ya? Entonces, E y N son puntos medios. O sea, la E es punto medio. ¿Pero punto medio de quién, Alejo? De AM y MF. No, estás leyendo mal. E, E, E es punto medio solamente de quién? AM. AM, por eso es respectivamente. Respectivamente, o sea, E con AM y N con quién sería. Y MF con N. Muy bien, MF con N. O sea, están diciendo que E es punto medio de AM. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que E es punto medio de AM, Alejo? La mitad. O sea, que la mitad del valor de MF. De MF no, de AM. Profesor, 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 profesor. Un rato, un rato, un rato, un rato. Se hubiera escribido la respuesta. No, un rato, está avanzando tu módulo, está lejos. Cuando le dejo. De M a N es lo mismo que de N a F. De M a N es lo mismo que de N a F. Muy bien. Ya está bien eso. ¿Y qué más? Y de A a E, ¿qué cosa? ¿Es lo mismo que cosa? Está bien. De M a N es lo mismo que AM. Muy bien. A E es lo mismo que E M. Muy bien, Alejo. Entonces dime, ¿cuánto vale A E, por ejemplo? ¿Cuánto valdría A E? ¿Cuánto valdría E M? No, déjalo Alejo, déjalo que sufra. E N, E N, profesor, no le confunda. E N. ¿39,5? 39,5. Muy bien, 39,5. Cada pedacito amarillo vale 39,5. ¿Y lo celeste Alejo? Saga tu cuenta ahí, esa es la calculadora. Usa tu lápiz, tu tajador. 9,9. ¿Cuánto, cuánto? 5,5. ¿Cuánto? 5,5. ¿15,5? 5,5. Muy bien. Ya Alejo, ahora sí, para que te consagres. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es calcular N, M. N, E, N. E, N. E, N. Muy bien, desde E hasta N. ¿Cuánto es tu respuesta entonces? 45,5. ¿Seguro? No. No. Saca bien tus cuentas, saca bien tus cuentas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que sumar? 35,5. 45,45. ¿Qué tengo que sumar Alejo? A ver, para ver si nos entendemos. ¿Qué tenemos que juntar? 39,5. ¿Con quién? 15,5. Excelente. Entonces, está bien. ¿Cuánto salen, dices, Yasuri? 55. 55. Ahí es solamente un mejor cálculo y te va a salir 55. Excelente. ¿Quién lo hizo? Alejo. ¿Qué.